La CUP debe despejar la situación política de Cataluña y Podemos mira de reojo porque podría beneficiarse de la posible sangría de votos de los radicales y finalmente facilita la investidura de más. La dirección de la formación morada se ha reunido en Madrid para analizar los resultados del 20D y para perfilar su estrategia de pactos. Pablo Iglesias ha asegurado que no hay líneas rojas para los acuerdos, pero al tiempo ha insistido en defender la celebración de un referéndum en Cataluña. Podemos tiende la mano al PSOE, pero solo a una parte del PSOE. Abel Martín. Sí, es lo que se desprende de la intervención de Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos asegura que en estos momentos hay dos partidos socialistas. Por un lado engloba a líderes como Susana Díaz, Emiliano García Page o Guillermo Fernández Vara y dice que están próximos al Partido Popular por su inmovilismo. Por otro lado asegura que hay una serie de socialistas que quieren avanzar y es con ellos precisamente con los que sí se ve sentado a la mesa. En estos momentos el líder de Podemos continúa reunido aquí en su sede con otros 80 dirigentes de la formación. Un conclave en el que esta ocasión no se han reunido otros representantes territoriales de algunas confluencias clave para Podemos como son Galicia, Cataluña y Valencia. Podemos arranca el año con una cita clave para la dirección del partido. Primer Consejo Ciudadano tras las elecciones generales del 20 de diciembre. Antes de entrar, Pablo Iglesias nos emplaza a escuchar el análisis de su informe. Los voy a explicar con detalle en el informe que viene a continuación. Esto es lo que dice ya desde dentro sobre el referéndum de Cataluña. Que nosotros no tenemos líneas rojas, pero que nosotros hablamos con responsabilidad del futuro de nuestro país. Claro que defendemos que en Cataluña haya un referéndum, pero es que esto no lo hemos inventado nosotros. Es que esto lo inventó antes que nosotros el Partido Socialista Obrero Español. Y es precisamente a ellos, a algunos dirigentes socialistas como Susana Díaz, Emiliano García Page o Guillermo Fernández Vara, a los que les manda este otro mensaje. Creo que en este momento hay dos partidos socialistas. Un partido socialista que está con el Partido Popular y un partido socialista que querría avanzar. Nosotros le debemos tender la mano. El secretario general de Podemos ha valorado muy positivamente los resultados electorales obtenidos en los comicios generales y ha añadido que desde su partido tenderán la mano para explorar la posibilidad de que el PP no gobierne.